Top 6 Cristian Nodal y Belinda celebran 8 meses de novios y hacen juramento de amor eterno. Los fans son testigos. Hola, les comento que la pareja de enamorados Belinda y Cristian Nodal celebraron 8 meses de novios y fascinaron a sus fans al hacer un juramento de amor eterno. Y llegó el 4 de abril. La pareja festejó este día tan importante con una romántica velada y decidieron hacer partícipes de su felicidad a sus fans mediante un video en vivo. Belinda y Cristian Nodal compartieron videos del romántico festejo que tuvieron, el cual incluyó un brindis con champán, velas y luces desde un balcón. Durante la velada no faltaron las declaraciones románticas, así como las canciones de amor que los famosos se cantaron mutuamente viéndose a los ojos. Yo me quiero quedar contigo para toda la vida, aseguró Cristian Nodal. La pareja decidió hacer un pacto de amor ante sus fans a quienes han tomado en cuenta desde el principio de su relación. Los seguidores de esta pareja quedaron cautivados por las palabras de amor que se dedicaron, así como la promesa que se hicieron. Belinda pidió a Cristian Nodal jurar ante sus fans que estaban acompañándolos en el video en vivo que nunca terminarían su relación. Hago este juramento frente al ritual y frente a los fans de que nunca, nunca, nunca vamos a terminar, dijo Cristian Nodal. Yo me quiero quedar contigo para toda la vida, aseguró el enamorado cantante, ante lo cual Belinda, muy emocionada, le respondió que ella también quiere lo mismo. Para siempre, dijo Belinda, mientras ella y su amado unían sus dedos meñiques. Para siempre, respondió Cristian Nodal. La estrella del pop comenzó a cantar el tema Amor Eterno de Juan Gabriel. Recientemente en una entrevista, Cristian Nodal declaró que él ya quiere jurarle a su novia Amor Eterno, pero frente al altar. Lo dijo así, Yo sí quiero casarme ya, los plebes son mis invitados especiales, mis amigos, los quiero mucho y me encantaría que estuvieran ahí, dijo el cantante. Mediante sus historias de Instagram, Cristian Nodal compartió un video del brindis que hicieron él y su amada. Gracias por los mejores ocho meses de mi vida, te amo con todo mi ser Belinda, escribió el cantante añadiendo un particular emoji de corazón blanco, que es uno de los símbolos favoritos de los enamorados. Recordemos que la pareja viajó a Barcelona, España, donde Belinda graba Bienvenidos a EDM, una serie de Netflix. También la cantante regresó a la voz Kids, en donde es coach, junto a María José, Camilo, Mau y Ricky. Por su parte, Cristian Nodal prepara el lanzamiento de su tan esperado tema musical titulado Botella tras Botella, el cual canta en colaboración con el rapero Gera MX y saldrá este próximo 21 de mayo. Y bien, ¿qué piensas de la forma en que Belinda y Cristian Nodal celebraron ocho meses de noviazgo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.